Saludos, muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente el primer tribunal colegiado aplazó para este 17 de mayo el juicio de fondo que se le conoce a Kelvin Francisco Núñez, mejor conocido como el payaso Kanki. Kanki quien está cumpliendo ya dos años de prisión en vista de que se le conoció una revisión de la medida de coerción y permanece aún en prisión. La medida de coerción que se le varió a Kanki estuvo basada en el pago de 5 millones de pesos. Aún permanece en prisión porque él no cuenta con el dinero suficiente para pagar esa multa. Sin embargo, el juez le dio la oportunidad a los abogados querellantes para que presenten los testigos, el cual por esta razón fue aplazada esta audiencia. En los pasillos de este Palacio de Justicia de Santiago, Kelvin Francisco Núñez dijo que está confiado de que los jueces escuchen su clamor de que ya es inocente. Bueno, con estas informaciones desde el Palacio de Justicia de Santiago me despido. Paso contigo. Buenas tardes. Gracias. Gracias.